Música Nosotros empezamos en el 2014 a trabajar con este grano andino que es el Tarwe impulsado por una ONG italiana llamado Fundación Árbol de la Vida En la actualidad somos más o menos 500 productores, pequeños productores de este grano andino Esta planta es la primera planta en el país que trabaja exclusivamente con el Tarwe porque el Tarwe en realidad es un super alimento, tiene elevado nivel de proteínas y otra cosa importante también es que en esta planta se genera empleo, se genera puestos de trabajo y quienes trabajan, trabajan nuestros socios de diferentes asociaciones En el 2018 iniciamos nosotros la gestión de una marca colectiva porque esta marca es una marca colectiva que puede utilizar cualquier asociado de nuestra cooperativa y para ello recurrimos como debe ser al Indecopi La marca nos ha ayudado en abrir muchos mercados nos ha abierto puertas de empresas nacionales, empresas extranjeras Sí, nuestro sueño, nuestra visión nuestra es posicionar como la primera marca en producto de Tarwe a la Perla de los Andes a nivel nacional Estamos conscientes que todavía tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir bregando porque el camino es largo todavía hemos logrado inscribir y es nuestra marca que ya se está haciendo conocer ya está trascendiendo a nivel nacional como la Perla de los Andes Indecopi Bicentenario del Perú 2021 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú